Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Me haré pasar Un hombre normal Que puede estar su ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Oh madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Y nunca fui tu prioridad Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Y tengo que asimilar Y tengo que asimilar Que si estuve Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Los de Sonora Los de Sonora Yeah Y lo que falta No sabe lo que falta Miguel A ver porque ya hasta ahorita Ya estamos Mi compadre Vente Vente Uy pinches canciones Bien chingonas Y ustedes ensayan Y la chingada Pero no se saben Verdadera música de hombres ¿Cómo no? En serio A ver dime una Sácame la verga Lupe De tu compadre Yo soy el norteño Esa es mi suena Me hace esa canción En serio Oye tú Las cucarachas Tú te sabes Esa canción Es un éxito mío Sácame la verga Lupe Te la sabes Porque ya aquí El pinche tata Ya anda cantando Con los de Sonora Y la chingada Si nada más le falta decir Quiero mi cocol Ok Ahí Este Bueno Mientras ¿Qué pasó Norteño? ¿Me puedes entrevistar? Mira Ya Ya se están Ya se están preparando Los muchachos De los de Sonora Ellos ya vienen preparados Si ya vienen preparados Pero Hay unos detallitos Técnicos Es que no me sé la letra wey Por eso la tengo Ya sé Pero Este Tenemos que improvisar Hay unos detallitos Ah Si está bueno Si Si quiere la canto capela Sácame la verga Lupe No Espérate wey Te la van a acompañar ellos wey Ah me la van a acompañar No más que igual y nos vamos a Vamos a contar unos chistes Ven cabrón Ven si Si nos vamos a contar unos chistes Ah que la chingada ¿Ya te la quieres aventar ya? Yo Es que ya estamos todos Menos tú wey Eres el único que la está haciendo de pedo Eh wey Es que por llorar aquí con el mic Todos los acordeonistas Eh Todos los acordeonistas tenemos así que La pesadilla de venir al programa del mic Y no saberte Porque este vato pone Esas madre de Ah Me acabo Me acabo de dar una idea perro